¡Suscríbete al canal! Si con Leo o con Claire Y la verdad es que no me solucionasteis nada, cabrones O sea, estaban ahí, ahí O sea, por dos milésimas creo que ganó Claire Pero es que la mayoría de la gente en plan No hagas Claire, que la ha hecho ya todo el mundo Y Leo no la ha hecho casi nadie, no sé qué Entonces, dilema mortal del averno de satánico Del diablito del señor ¿Qué ruta jugamos ahora mismo? Porque, pues eso Ya me podéis ir diciendo ¿Qué ruta queréis? ¿Por qué se ve el croma así tan... Se ve muy raro el croma hoy por atrás? O sea, what? No sé Pues las dos Primero una y luego la otra Ya, ya, evidentemente Pero con cual queréis que comencemos Ufff Tengo miedo, eh Tengo mucho miedo Y por cierto, gente Como este directo va a estar resubido en Youtube Para la gente de Youtube que estáis viendo este vídeo Os dejaré una tarjetita por arriba Donde veréis yo jugando a Resident Evil 7 Os aviso Que yo los Resident Evil 7 Pues como me dan mucho miedo Me gustan Pero como me dan mucho miedo Pues siempre los he tenido que jugar Con gente a mi lado O en la misma habitación ¿Vale? Sí No me juzguéis Yo sola no puedo Pero bueno Hoy estoy haciendo una excepción Porque yo que sé Si lo haces en directo Pues como que Pues eso Que como Si lo haces en directo Como que me siento menos sola Porque estáis vosotros Y yo prefiero ver Cómo se mueve el culo de Claire Que el de Leon Yo el de Leon Otra vez esta Madre mía, tío ¿En serio? ¿Me vais a tocar las narices? ¿En serio? Bueno, gente ¿Qué queréis? Aquí lo tenemos Leon O Claire Es que también me habéis dicho Que Claire Es más complicado Entonces Si te sumas A mi nivel de Manquer Con el miedo Y encima Claire Es más difícil Apaga y vámonos ¿Vale? Yo creo que Deberíamos comenzar Con Con Leon No sé Ni para ti Ni para mí Pásate al modo tofu Ostras Ese sí que lo he visto Vale, vamos a ver Creo que vamos a comenzar Con Leon ¿Os parece bien? Que comencemos con Leon Bueno, pues nada Como Zipo es un troleador De la vida Le damos a Leon A la Ya está Ay, Dios mío Espérate Tengo miedo Tengo miedo A ver, es que asistido Sería demasiado fácil Sería demasiado fácil Pero es que yo en Resident Evil Me pondría asistido ¿Vale? O sea Asistencia a la punta Recuperación automática De salud Enemigos más débiles Estándar El modo de juego Lo suyo sería estándar Pero es que voy a sufrir mucho Voy a sufrir mucho Y bueno Y bueno Ya Harko Me daba Lo pongo en el estándar Que sea lo que Tengo miedo O qué pasa Ay, ay Ay, Dios ¿Se ve bien? ¿Qué es eso? Oh, tía, una hamburguesa Joder, amigo Estoy bien de cámara también ¿Lo veis bien? Joder, amigo Dame esa hamburguesa a mí Y tú te pones a revisar la radio ¿Vale? Hacemos ese intercambio, amigo ¿Vale? Ay, Dios Tengo miedo Me va a aparecer alguien Se lo va a comer Al tío este, tío No tengo que te hago Lo que son ¿Puedo? Espérate No Fuck No puedo Poner Todavía Lo de los gráficos Y eso, gente Es que creo que va un poco A ver Muchacho Hombre Vieja Historia Del averno Viejo Lepiano No es una mujer Es un zombie Hola Hola ¿Qué hago? Pues Métete en el camión Métete en el camión Uy, la virgen Hola a todos ¿Qué tal? Crites Gelatine Gelatinito Hola, Crazy Ay, mira a mi león Mira a mi león Mamacita Papacito 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 Sube un poco El volumen Del juego Vale Espera Esperación Esperación Es verdad Porque está Muy bajo Esto Lo siento Sorry Mala mujer Mala mujer A ver Creo que así Debería estar Do easy A ver A ver Cómo se escucha Ahora Uy Qué Reguleras Está esto Se han oído Cristales Rotos ¿Qué me hice? ¿Qué me hice? ¿De qué? ¿Qué? Pues que me he hecho Ay, que tengo miedo Espérate Espérate ¿Puedo? Uff Venga, va Vamos a probarlo A ver qué pasa Tengo miedo Tengo miedo Eh Hola ¿Hay alguien ahí? Estoy cagada Y eso Que no acabamos De empezar Vamos a ver Sale ahí Que van a ver Zomis ¿Por qué te metes ahí? Es que eres Toto Leo Tío Leo 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 Yo ya no sé Ni lo que digo Investiga la tienda Claro 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 O sea Tú ves sangre en el suelo Y ves que no hay nadie Y tú ¿Qué haces? Adéntrate Ahí en el fondo En el fondo ¿De qué? De la vida Yo estoy Eh Hola ¿Está bien? No 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 Está bien Está Dice que Que vaya Tengo miedo Yo no quiero ir Para allá ¿Por qué tengo que ir Para allá? Eh Sube más el volumen Adiós Te odio Vamos Que te comes Dios Callaros Callaros Por favor Tío No quiero pasar Dentro ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? ¿No ves que Que está sangrando Leon Vete Tío Adiós Adiós Uff 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 No, no, no Eso tiene un buena pinta Amigo No 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 Hostia No, 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 no Amigo 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 Te reviento, eh, amigo Amigo ¡Lárgate, león! ¡Lárgate, león! ¡Lárgate! ¡Lárgate, león! ¡Largate, león! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vete, vete, vete! ¿Por dónde hay que salir? Oh, my God No, no, no ¡No me jodas que hay que salir por ahí! Te reviento la vida, eh Como te... No te levantes, amigo, no te levantes ¿Vale, amigo? ¡Hostias! Porque estoy... Estoy súper tensa, tío No me jodas ¡Que no te levantes, amigo! ¡Que quiero! ¡Lio, dios, dios! No tengo balas ¡No, no, 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 no! ¡Ay! Estoy sufriendo mucho ¡No! ¿Por dónde hay que salir? ¡Que no tengo balas! ¡Tú lo haces por el juego, yo se في por tu grito, tío! Tío, está temblando Pero si es que no tengo balas ya Como vengas a por mi Tío, que por aquí no se puede abrir ¿Por dónde tengo que...? ¡Ay, el amigo que viene, el amigo! No tengo balas Y si te reviento Venga, va, si esto ya es fail ¿Para qué? ¡Venga! ¡Cógeme! ¡Venga, venga, venga! ¡Móldeme ahí! ¡Venga! ¡Qué rico, Mapu! ¡Papu! ¡Qué rico, Papu! Vale, vamos a ver Puerta, ¿dónde está la puerta? ¡Joder, la virgen, tío! ¡La virgen! ¡Que sí! ¡Que vale! ¡Que me da igual la vida! ¡Cóge la llave y úsala! ¡Vamos! ¡La virgen! ¡Mua! ¡Ay! ¡Mua puta madre! ¡No, no, 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 no! ¡Amigo, amigo, amigo, amigo! Yo era tu amiga Yo he venido a salvarte Y a la vida ¡Socorro! ¡Mira qué! ¡Ay, me va! ¡No, no, no, no! ¡Me pongo muy tensa, tío! ¡Ay, Dios! ¡Me gustan estos juegos, tío! ¡Pero es que me pongo muy tensa yo jugando los juegos, tío! O sea, verlos con alguien, pues vale ¡Mierda! ¡Venga, hasta luego! ¡Hay que matar a todos esos! ¡Estáis flipando! ¡Estáis flipando! ¡Hasta luego! ¡Vamos! ¡Claro que se van, se van, se van! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Agárrate! ¡Uff! ¡La Virgen! ¿Y esa bala? ¡Hostia, de verdad! ¿Y esa bala? ¿Dónde has salido esa bala así? ¡Gastando la pala así! ¡No le he matado! ¡Sí! ¡Lion Kenneth! ¡Ay, Dios! Venga, iros a un sitio ahí oscuro Besaros y hacer cosas nazis Y ya está Olvidaros de los zombies No hay zombies Y ya está Se acabó el juego aquí, ¿vale? ¡Me alegro de encontrarte! ¡No sé qué pensarlo en todo esto! ¡Ay, Dios! Raccoon Sinti Umbrella ¡Cacón present! Veremos a ver el Devilman Cry El 8 de marzo Lo voy a traer El Devilman Cry 5 Lo tengo que traer Gente, sí o sí Me ahogo Me estoy muriendo Estoy jugando normal Imagínate que me hubiera puesto En modo hardcore ¿Te imaginas? Pues si en normal Me pongo así Imagínate ¡Ay, Dios! ¿Puedo ponerle los efectos de sonido De Resident Evil 2 original? ¿En serio? ¡Hostias! ¡Ay, Dios! En hardcore Ya habrías muerto No, ya lo sé Yo no me paso Ningún juego en hardcore Y menos Resident Evil O sea Estoy flipando No me lo paso Ni en normal A veces Imagínate En hardcore Estamos en normal ¿Vale, gente? Pero yo sé Que voy a morir Miles, millones De veces O sea Imagínate En hardcore Sería dar un paso Y ya está muerta Te pillas una trampa De DVD Y ya estás muerta Pues los procreáis Amigos Si no hay supervivientes Procread Y ya está No todo es malo En esta vida Ay, Dios Tendremos que seguir caminando Qué bonito la vida Sí, caminando Vas a ir tú, amigo Yo no saldría del coche Yo no salgo del coche Precioso Mira qué bonito Hostia El camión El camión de antes De que se estaba comiendo Ahí la hamburguesa Ahí Miradé, miradé Eh, amigo ¿Qué os queréis En el coche, niños? Para eso están los airbags Es que no pensáis Joder Pues ni airbags Ni hostias Menuda hostias Son medio, ¿sabes? No van a saltar Ni los airbags Bien que en medio De un apocalipsis Y dice Qué bonita la vida Claro Madre mía, loco Qué raro Los videojuegos Que exploten los Los coches Y los camiones Pum Joder, amigo Qué hostia ha tardado Y no te has hecho nada Te has hecho más Un mordisco De un zombie Que ni siquiera Te ha llegado a morder Que una hostia Contra una puerta De un coche ¿Verdad? Hostia, Claire ¿Dónde está Claire? Ah, vale Guay Bien Thank you Oh, Dios mío No Me van a hacer Enfrentarme A esos hijos De puta Uff 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 Me voy Me voy Amigos No, no, no No quiero saber No Ni a ni hostias Pa' ti ¿Dónde? 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 ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que ir? ¿Hay que ir por aquí? ¿Hay que ir por aquí? ¡Ah! ¡Me he subido por aquí! ¡Ostia! ¡Pedrín! ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡No lo toques con mi sonido! ¡Me voy por aquí! ¿Es por aquí? Yo me piro por aquí, eh Callejón Tiene que ser esto ¡Hostia! ¡No, amigo! Amigo Amigo, te calmas Cálmese Cálmese Viejo Lospiano Cálmese Va a tirones Está empezando ahí Más a tirones Pero es que Como corte aquí ¡Hostia! Vamos a ver Espérate Que esto está yendo a tirones Y me estoy poniendo Muy nerviosa ¡Ay! Dios ¿Cómo puedo estar nerviosa Con este puta mierda de juego? ¡Que es un juego! ¡Que son zombies! No va a existir esto jamás en la vida Porque como exista yo En la vida real Yo estaría más muerta Ya lo digo yo Pero eh Soy optimista Soy optimista Vale, vamos a ver Comisaría Es eso, ¿no? Madre mía, Willy ¡Ran! No, amigo amigo mira no 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 venga venga entra ahí dale dale ciérralo ciérralo ahí vamos a la virgen esto madre mía la comisaría rodeada de zombis pues la comisaría va a estar que da gusto sabes amigo mira yo guardo no no ni hola ni hostias amigo ni hola ni hostias amigo que guardar uff dice que vampiras le dan miedo callar callar por favor que estoy sufriendo menos mal tengo balas loco ay dios recarga amigos recarga recarga ay 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 hostia si pone algo de recargar mal vamos antes de mirar eso que es muy sospechoso no te puedes dar una vuelta por aquí esto está muy reguleras eh uff uff amigo has salido de de un montón de zombies para meterte en un lado donde va a haber más zombies aún sabes si cierra cómo va a entrar creí hostia pues buen racio racio razonamiento ya no sé ni hablar adiós tiene que haber alguien sí sí en tus sueños amigos a no mira hay un poli hostia pero hay muchos zombies que miedo no es tan amigo amigos han ido se va a morir si refuerzos espérate no me lo digas va a ir pero qué vas a encontrar le vas a encontrar muerto ese va a estar muertísimo pero vamos como que te lo digo yo amigo vamos a ver sí que vale que sí que ok hostia aquí qué es esto qué es esto qué es esto es un espray me están dando ya un espray hostia y vale para de dónde está el el espray anda joder y es que estoy ciegísima tío vale pues voy a dejar aquí en el baúl la llave está de edad vamos a llevarnos eso ya está nada más vamos a buscar al tío ese que va a estar muerto no lo siguiente pero por dónde por aquí o por aquí o por aquí a ver por ahí vamos a ir por ahí tengo miedo a no esto está cerrado puede ser esto está cerrado marita sea te reviento te reviento la vida y esto que en serio necesitas algo para cortar una una puta cinta excesiva amigo no jodas tío coger la llave de antes y pum qué risa tío te tengo miedo tengo miedo tengo miedo de verdad no no sé hay dios vale venga va qué o sea hay un montón de sangre y tú esperas que me metas que me meta por ahí tío yo no sé pero es que yo no haría esto en la vida real vale o sea qué qué Hay gente que corre en estos juegos Y yo soy la lenta de turno No quiero llamar la atención de nadie Porque me suda la vida Porque Todo es precioso Y eso os ha sonado, ¿vale? Ay, Dios Tú puedes Sí, sí, tú puedes ¿En serio hay que mover eso? Como muevas eso, va a venir todos los zombies ¡Loco! Madre mía, Willy, tío Yo no puedo con estos juegos, os lo juro Yo no puedo, yo no puedo con estos juegos, tío Verás Verás Las risas Verás las risas ¿Dónde estamos? La cara, la cara Sí, 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 sí Yo es que veo zombies en la gasolinera Y me doy vuelta ahí Joder, hermano, tío Eh, venga, hasta luego Ese se va a levantar Fijo Tengo miedo, tío ¿Cómo te levantas? Uf Uf Es que voy a pasar y se va a levantar, loco Es que hay demasiados Es que hay Dos, tres Se van a levantar, tío No, no me fío No me fío Eso se van a levantar, os lo juro Voy a pasar y me van a hacer ¡Traca! Bianchi, pasándose el juego en modo lento Porque ella es una lenta Por ser una cagada de la vida Sí, esa soy yo Bienvenidos La vida va Es que se van a levantar Os lo juro, tío Madre mía Este es el amigo, ¿no? Va a morir Es que va a morir Le van a enganchar por atrás Eh, ¿qué os he dicho yo? ¿Qué os he dicho yo? Hostia Si es que se van a levantar los intestinos, ¿sabes? Cuaderno de la gente O sea, esto es lo que había dicho Que había, no sé qué, de salida Vale, o sea Una estatua Dorada Con tres cosas Y en esas tres cosas Hay que poner Tres medallones Para bajar por abajo De esa estatua De esa estatua Y bajar Más abajo Y luego subir al parking Y escapar por el Parking Ah, vale Y estos serán los medallones, ¿no? Y los simbolitos Para conseguir los medallones Vale, guay Alguien quiere espaguetis Con armonía Yo digo que ese tramo Toma Que la ha palmado Hostia, pero 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 el amigo este ¿Te vas a levantar? No, no Hostia No Amigo Relajín Relajín De hecho, no sé Cómo se decía la vida La neta Madre mía Corre Corre La puta madre Tío No puedo pasar por aquí Pasa por aquí No sé No sé No tengo balas Tío No tengo balas No tengo balas No tengo balas No tengo balas Y no hay más balas Zipo Aunque no tenga piernas Es un zombie, ¿vale? Te va haciendo así Por el suelo Y te hace Tío ¿Qué hago? No tengo balas ¿Qué tal? La madre Del co... No tengo balas No tengo balas ¿Cómo quiera que me pase esto Yo sin balas? Pero no tengo ni para defenderme Amigos Venid para acá Che, 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 che ¿Sabes lo que te hago? Che, che, che Las 13, 14 Te hago Mira, mira, mira Papu No No, 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 no Larga Larga Largate joder Largate joder Amigo Amigo Por aquí Por aquí Por aquí Por favor Por favor Por favor Venga Largate 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 Que me está dando Una trambolia ¿Sabes? ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cuidado! ¡Estoy sufriendo mucho! ¡Toma! ¡Ostia! ¡Uff! ¡Se acabó! ¡Por ahora! ¡Gracias! ¡Marvin Brana! ¡Lion Kennedy! ¡Había otro agente! ¡No pudiste! ¡No pudiste! ¡Poder! ¡Hace así! ¡Vale! ¡Ay, Dios! ¡Sí, yo no tengo balas! ¡Ojalá hubiera venido! ¿Eh? Bien, bien, bien Bien, bien por mí Yo con lo que hago una y lo mala que soy en estos juegos Me lo pongo normal, ahí Por toda la fe, ¿sabes? Madre mía, tú Lo tenía que haber puesto en fácil, loco Pero es que si no, no tiene sentido Pasárselo en fácil, pero es que se me manca Y me entra mucho bien ¡Se va a morir este también! Y te va a comer Te va a comer Te va a hacer Te va a comer Vean que huyendo de Ryan y Hyun Madre mía, verás Un cuchillo Ya era hora de que me dierais un cuchillo Amigos Ah, que se irá desgastando Amigo Y yo con cero balas Y yo con cero balas En la sala de prensa hay algo, tío Está rojo Pero es que ahí he dejado a los dos tontos Estos amigos Vale, aquí hay una estatua Aquí hay una estatua Puf, yo no me fío ya de nada, ¿eh? O sea Ay, la virgen Notas 100 saco los clics Verás que pronto lo pierde el cuchillo Ay, Dios Espérate Esto es el león, ¿no? Pues león, trigo Y ave Así en plan León, trigo, llave Vamos a ver León Eh, trigo Y... Y ave Vale Guay 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 Al menos tenemos ahí ya un medallón Muy bien Vale, pues ahora con el cuchillo Creo que podemos cortar eso, ¿no? Por lo cual significa que va a haber más zombies Amigo, podría ayudar Darme a usted No me deje hacerlo a mí toda sola Dios mío My God ¡Ojo! Ah, dale Que hay que bajar por ahí abajo Sí, pero el pasaje aún no está abierto Puf ¡Puf! Durísimo Esto es como los Simpsons Me saco chico Me de este cuchillo Saco trigo Trigo, dime, tío Eso era trigo No sé Eso era trigo Una hoja de estas de trigo No sé cómo decirlo Joder, amigo, eh Necesitabas un cuchillo Para romper eso, eh Ojo No lo puedes hacer con la llave esa de la gasolinera, eh Y tú sin balas, amigo Ah, mira, me dan balas Me dan balas Oh Balas, tío Recarga Recarga Amigo Oh, Dios mío Creo que ha sido el momento más feliz de mi vida en este juego Ver que me daban balas, ¿vale? Pero ya ¿Ya? ¿Ya? Ay, qué asustos Chavo loco, muchísimas gracias por ese follow Bienvenido a la familia Bueno, a la familia Al clan vampirico milenario Ay, Dios, tío Hagan sus apuestas, Zipo No sean malos No sean malos, Zipo Vale Vamos a volver Ay, Dios Dios, que Que reguleras todo, amigo Sí, estoy cantando el meme ese de Porque tengo miedo, tío Te vas a levantar, amigo ¿No te levantas? Ay, la leche ¿Hola? ¿Bichardos? No, eh No queremos bichardos La neta La neta La neta Por ahí no se puede pasar Por aquí va a haber ceña, tío Por ahí va a pasar alguien, tío Tiene toda la pinta El ventana ahí Ese reguleras Ahí en plan Mira Soy No va a salir Que te follen Ay, dame Dios, Dios Tío, no me hagáis esto Que yo me asusté con las alertas Esta, lo juro Pues bueno, gente Esto ha sido todo por el vídeo de hoy Ya sabéis que me lo estoy pasando en directo Porque yo grabarlo lo que sería sola no podría Bastante que me lo estoy pasando con vosotros en directo Porque bueno, queráis o no Pues no me siento tan sola No... Como que sufrís conmigo, ¿no? O sea Pero bueno Espero que os haya gustado esta primera parte de Resident Evil 2 Este primer contacto Aunque estoy muy cagona y muchillona y muy esto Pero bueno, yo os agradezco que lo veáis conmigo Así que nada Espero que os haya gustado mucho Dejadme un buen like Suscríbete Sígueme en las redes sociales también Para enterarte de cuándo estoy en directo y cuándo no Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!